Muy buenos amigos, bienvenidos a Teledictos, atentos porque tenemos una noticia bastante fuerte, alejada un poco de la temática de nuestro canal o no, porque tenemos que hablar de la monarquía, en concreto de un gran desplante, de una impactante respuesta de la Reina Sofía a una reportera que sinceramente lleva buscando las cosquillas ya desde hace demasiado tiempo. Ya sabéis que La Sexta es una cadena bastante, vamos a decir, poco objetiva, que vende periodismo cuando lo que vende es propaganda, que muchas veces creo que la clave aquí es hablar de quienes están detrás, de routers y demás, que son personas con unas ideas muy alejadas de lo que es ahora mismo España y que intentan imponer a base de repetir constantemente y de conseguir audiencias baratas con polémicas como esta. Y es que preguntó a la reportera, a la Reina Sofía, sobre Juan Carlos buscando humillarla en un acto tan importante como el premio a la princesa de Asturias e intentando sobre todo despreciarla delante de todos, ¿no? Y la Reina Sofía se lo tomó con risa y dijo, ¡ay, qué preguntas! Como diciendo, vete por ahí, chavalita. O sea, me hizo mucha gracia porque la Reina Sofía yo creo que es una persona tan discreta que lleva también su papel que nunca habla y yo creo que la gente no sabe casi ni el tono de voz de la reina, ¿no? Y que le haya contestado con esa burla a la reportera, ¡chapó! Porque muchísima gente lleva mucho tiempo esperando que la monarquía se mueva. Porque por ley no pueden defenderse, ¿no? Por ley solo tienen un papel activo pero que es en papel, que es más o menos de firma y calla, ¿no? Realmente. Y de eso se están aprovechando algunos medios y algunas personas que están ahora mismo apoyando a Sánchez en este gobierno tan nefasto que, sinceramente, digan lo que digan, yo creo que lo tienen muy complicado para continuar porque están en la peor época de España con el gobierno más débil de toda su historia. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de tiempo que esta gente que ha demostrado que no vale para nada se vaya, ¿no? Pero que estén determinados medios fomentados por determinados empresarios a atacar a los pilares de nuestro Estado de Derecho, sinceramente, a mí me llama mucho la atención. Y la Reina Sofía ha sido muy aplaudida en redes que, por supuesto, esas redes están tapadas por toda la gente que se está movilizando a través de determinados medios y determinados partidos como el de Iglesias, ¿no? Que ya sabéis que tienen como si fuera una infraestructura ahí de redes sociales que es increíble. Vosotros, ¿qué pensáis de este desplante? ¿Era necesario? Ojalá empiece a hablar ya también el rey. Queremos a Juan Carlos aquí en España, yo creo que sería lo mejor. ¿O no lo queréis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! ¡Gracias!